Hola que tal, soy tu amigo Brenton Ibarra, ProMaster Organic Nails y hoy quiero compartir contigo un diseño ideal para salón y muy vendible sobre todo. Espero lo disfrutes y acompáñame con papel y lápiz en la mano. Fíjate bien, una vez que ya he trabajado técnica reversa con el color petal, voy a utilizar ahora un organicol que es el black. Este color sobre todo tienes que tener mucho cuidado al momento de su aplicación por el pigmento que contiene. Para evitar manchar nuestra técnica reversa, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestra perlita, dejamos que tome consistencia en el pincel, observa como empieza a alizarse el color y voy a esperar unos segundos más antes de aplicarlo. Ya que han transcurrido algunos segundos más, entonces vamos a colocarlo y observa como queda perfectamente bien colocada la perlita sin que esta se derrame. Y vamos hacia las anclas de tensión, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ajustando el color perfectamente bien en los laterales con el pliegue de la uña. Presionamos, limpiamos nuestro pincel y volvemos a tomar una segunda perlita un poco más pequeña. Si te observas igual, de la misma manera dejo unos segundos en la punta del pincel antes de colocarlo. Aplicamos y empezamos a correrlo. ¿Ve lo fácil que es trabajarlo? Si tú nada más mides los tiempos de su aplicación, para que tome consistencia, siempre vas a tener un buen resultado. Ajustamos los laterales. En ambos lados. Ya que lo tenemos, ahora voy a realizar una mezcla. Ya tengo aquí. La trabajé utilizando cinco partes de acrílico cristal por media de Organicolor. Gama, el color turcoizo. Esto es para tener un color muy traslúcido y sobre todo un color muy ligero. Ya que lo tenemos, limpiamos nuestro pincel. Recuerda siempre, para retirar los pigmentos del color black que previamente habíamos aplicado, y vamos a tomar nuestra perla de esta mezcla. La colocamos. Empezamos a llevar hacia los laterales, no importa que quede un poco más arriba o por encima de lo que es el color black. Ajustamos en ambos lados. Y recuerda que si tú ajustas el acrílico también será mucho más rápido el limado cuando llegues a esa fase. Ajustamos. Observa cómo queda muy traslúcido el color y es muy ligero. Aplicamos hasta la punta. Y seguimos mordiendo. Siempre te recomiendo trabajar superficies demasiado planas cuando vas a trabajar encapsulados. O figuras con acrílico. Ya que lo tenemos, ahora voy a tomar el color flash de Springer Collection. Este color siempre, junto con todos los colores de Springer, es importante agitarlos antes de su uso. Para que cada una de las figuritas puedan quedar suspendidas entre el polvo y puedas tomar más uniformemente la perla. Vamos a tomar una perlita. Y vamos a colocar el color y empezar a mover sus figuras, que son toda una magia y una experiencia al momento de trabajar con ellas. Observa cómo ya no necesitas artículos de decoración, porque la misma colección te da esos beneficios. Vamos, vamos acomodándolos, los vamos aplicando, difuminando hacia lo que es el área traslúcido. Le damos un poquito más, voy a ir aplicando cada uno de sus destellos brillantes en los laterales de la superficie en color blanco. Ya que los tenemos, ahora vamos a utilizar nuestro color Mandarín, que es de la gama Organicolors. Y tomando una perla demasiado pequeña, con muy poca cantidad de monómeros, siempre recuerda que tienes que cuidar cantidades. Vamos a colocar nuestra perlita en la parte central, deja que corra un poquito, que se auto-nivele. Y luego con la punta del pincel vamos a empezar a jalar hacia un extremo, para formar como una gota. Ajustamos. Perfectamente bien. Voy a utilizar ahora el color Turquoise, también de la misma gama Organicolors. Y aquí voy a tomar una perla todavía un poco más pequeña. Dejo que tome consistencia en la punta del pincel antes de aplicarla. Una vez que ha tomado consistencia, coloco la perlita. Ahora, yo aquí estoy trabajando el color Turquoise, tú puedes alternar Turquoise con Green Apple, Turquoise Green Apple, en todo tu set de 10 uñas. Dejamos que se ore un poco, para poder presionar el cuerpo de las heridas del pincel. Y es bien importante que esperes ese tiempo, porque si no, la perlita puede deformarse. Ya cuando ha perdido el brillo, que genera por la humedad, entonces vamos a presionar. De esta manera, para que nos quede una figura completamente plana. Encima de la misma, puedo utilizar el color Ultra White, también con una perla mucho más pequeña. Trabajando nuestro pincel en punta, tomamos una perlita, igual dejamos que tome consistencia en la punta del pincel, que se alice el color. La colocamos sobre lo que es la figura del color Turquoise. Presionamos nuevamente. Y antes de encapsular, vamos a trabajar con Nailar Pen en color blanco. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Es bien importante que cuando tú vayas a trabajar con tus Nailar Pen, te cerciores de que las líneas que vas a trabajar, queden demasiado delgadas. Dale el tiempo al Nailar Pen para poderlo trabajar, a que cualquier gas que genera por sus químicos que contiene, salgan y te permitan trabajar sin ningún contratiempo. Esto es porque muchas de las veces trabajamos con nuestro Nailar Pen y empieza a salir una gota mucho más grande o mayor derramando el producto. Pero daré la oportunidad, te digo, de poderlo abrir y que salga cualquier gas que se genera por los químicos. Vamos a trabajar unas líneas de esta manera. Otra más y luego de aquí sacamos una, dos, un poquito, un arco y luego otra línea. Y ya que lo tenemos, ahora voy a utilizar el color Caramel. Y este color sí lo voy a trabajar desde lo que es el área con el color Black. Y luego por dentro de algunas líneas que nosotros marcamos, con el área en color Black. Nuevamente, en el lado izquierdo. Muy ligerito. Ahí está. Ya que lo tenemos, vamos a comenzar a encapsular con acrílico cristal de secado rápido. Recuerda siempre la técnica de encapsulado que hemos manejado para que tenga mayor uniformidad y así puedas limar menos. Tomamos nuestra perlita de acrílico. La colocamos en la parte central y empezamos a barrer primero hacia la técnica de reversa para unirla y ir dejando la superficie mucho más uniforme y luego hacia abajo, o hacia la punta, para ir encapsulando. Siempre trabaja con tu pincel en posición plana, en posición de 180 grados, para que no te quede rayado el acrílico y quede una superficie lisa. Igual, hacia la perla anterior y posteriormente hacia el frente. Y voy a trabajar así mi encapsulado hasta terminarlo. Ya que terminamos de encapsular y antes de que seque nuestro acrílico por completo, te recomendamos mucho tomar tus pinzas Magi One y colocarlas desde las anclas de tensión hacia punta para poder marcar un poco más la curva C, levantar el peralte y, algo muy interesante, también poder alinear los laterales de nuestra punta. De esa manera, inclusive, te ahorras tiempo en el limado. Si tú observas, queda mucho más lineal y es más fácil el limado. Ya seco, vamos a retirar nuestra forma para escultura de nuestra uña y vamos a comenzar a limar con nuestra lima cebra 100-100 de orgánico. Limando todo lo que es el frente, los laterales en ambos lados y la superficie para estilizar nuestra uña por completo. Una vez que hemos estilizado nuestra uña con la lima 100-100 de Organic Nail Zebra, ahora voy a trabajar con la lima spongy 180 para pulir toda la superficie y retirar así todos los rayones que nos dejó el abrasivo anterior. Bien importante que pulas perfectamente bien y retires los filos que existen entre la punta y la parte baja de la misma uña. Ya pulido, tomamos un cepillito y empezamos a retirar todos los excesos de polvo como se ve por abajo. Y con una gacita empapada de Synergy Wipe, que es nuestro agente limpiador, vamos a retirar al 100% el color. Trotando perfectamente bien, limpiando la parte baja de nuestro... Ahora vamos a aplicar Protein Bone en lo que es el área de cutícula, evitando el contacto con la piel. Y esto es para asegurar y evitar que nuestro Finish Gel se desprenda. Vamos a utilizar el Finish Gel para darle un terminado completamente brillante y duradero. Tome en cuenta que es importante aplicarlo sin tocar la piel, la parte central, posteriormente los laterales para que puedas tener una aplicación muy uniforme. Y se llama la punta, lo que es la de los fardones. Observa perfectamente bien cómo se ve la transparencia, lo que es la punta, dando un diseño muy vanguardista y amatito. Vamos a meterlo en nuestra lámpara rayos UV para su curado por dos minutos. Una vez que ha transcurrido el tiempo de curado, es así como queda nuestra uña, con un diseño muy divertido para el día a día o nuestro salón. Soy tu amigo Brenton Ibarra y fue un placer haberlo compartido contigo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Gracias.